A toda la gente seguidora de este estilo, así es que bueno, vamos a presentarlo ¿Cómo nace DJ Brother X-Centri? Sí, bueno, se da cuenta que nosotros venimos de un ambiente sonidero, mi papá fue sonidero Igual uno de mis tíos fue sonidero, y ya más adelante yo vi así en un evento que iban varios DJs y mezclaban y todo eso Y yo dije, no, pues hay que intentarlo, yo lo agarré primeramente de un hobby, un simple juego Y después se nos dio la oportunidad una vez de trabajar en un antro con mi hermano Y ya, pues me apliqué, me apliqué, y hasta que le di el ritmo Y pues sí, surgió ya hace como unos, qué será, unos 4 años, 5 años que empecé Y pues bueno, mi papá me apoyó también, íbamos seguido a tocar Y ya, el nombre de DJ X-Centri, ¿por qué? Porque primero tenía otro nombre Y aparte, pues, en cada moda que caía, que venía que del reggaetón y todo eso Pues como que me vestía así, a la moda, ¿no? Y ya por eso me dijeron, no, pues es que te vistes medio excéntrico acá Y dije, no, pues cámara, hicimos unas votaciones y pues vamos a poner tres nombres Y no, pues este nombre fue el que se quedó Vamos a empezar la aventura de DJ X-Centri Hace ya, bueno, cinco añitos que estás en el ambiente de la música ¿Cuáles son las aspiraciones de DJ X-Centri que tú digas Uff, yo quiero tocar con este, con este que está en la cima? Mira, en mí está, tengo un admirador Y gracias a él, ahora sí que me dan más ganas de irle echándole para adelante, ¿no? Más y más Él se llama Manuel Palafox Es de Naucalpan y, pues la neta, se la rifa bien cabrón ese güey O sea, yo luego así me imagino y digo, no, de grande Y ahora sí que más, más echándole más ganas Yo quiero ser como él O sea, yo quiero aspirar como él En el ambiente del hardstyle Vamos a empezar la aspiración de DJ X-Centri Y bueno, ¿cuáles son tus próximos eventos? Ahora, bueno, si ves que estamos cambiando la jugada Porque ya habías venido Y bueno, para que veas que no es la misma dinámica con todos los invitados Ese, ¿cuáles son tus próximos eventos DJ X-Centri? Ahorita se vienen varios proyectos O sea, uno de ellos es entrar en un colectivo Si Dios quiere, este, vamos a estar de gira en Naucalpan Con DJ Meag Y a lo mejor también con DJ Impacto Vamos a estar ahí, este, viendo qué onda Para ver, este, los proyectos que se vienen más adelante El próximo evento que lo tenemos va a ser este, este viernes Va a ser este viernes allá en Participando en Zaragoza en la Colonia Bonfil Va a estar, este, va a ser el evento de DJ X-Centri Y va a ser este, vamos a estar ahí nosotros como estelares, este, DJ Meag Y, pues, ese servidor Vamos a empezar a la próxima agenda de DJ X-Centri Y, bueno, pues, vamos a iniciar labores hoy con DJ X-Centri Por ahí sí me pasan a casa Y, bueno, pues, vamos a A que nos Firme la lona Y, bueno, aquí el recuerdo de la Coda del Oso Así es que ya está toda la gente en el chat ahorita Ya, bueno, se estará la participación de DJ X-Centri No se les olvide, el día miércoles La presencia de sonido Disco Móvil Coyote Aquí en la Coda del Oso Donde más la presencia de toda la familia sonidera Y todo lo que es el ambiente de la música en general Recuerden que estamos en la campaña de Sonidos de Paz Por Bailes sin Violencia Donde, bueno, pues, estamos ahí ya Mandando sus logos Así es que los pueden mandar al Facebook oficial de la Coda del Oso O al Facebook de Sonido Tropisalsa Que, bueno, ya está elaborando los logotipos de sonidos de Paz Porque aquí en la Coda se nos cargó la chamba Pero, bueno, ya estamos ahí en sintonía con toda la gente bonita que nos sigue A través de www.lacuevadelosotv.mex.tl Así es que, bueno, si me presentas aquí a tu locutor A tu chalán, a tu equipo técnico que hoy te acompaña Hoy va a ser la voz, mi compadre Michelsito Va a ser la voz oficial por primera vez de... Pues es su primera vez de mi compa Acá Ah, o sea que es primerizo, por eso está así chiviadito Sí, anda así Eres señorito, ¿verdad? Y acá, ¿quién nos acompaña? Pues nos acompaña otro amigo igual Es del... así que del crew Mitchell Este... ellos también sacan sus rutinas de baile y todo eso Y también nos va a estar acompañando esta noche aquí Para que viniera un rato Bueno, vamos a darle que es mole de hoy Ya los dejamos con DJ Eccentric Y la voz oficial de ese colectivo que hoy nos acompaña Bienvenidos a la Cueva del Oso, damitas y caballeros Aquí arrancamos para saludar a toda la gente de Atizapán de Zaragoza Esta noche, bienvenidos Esta noche presentamos desde la Cueva del Oso A un concepto nuevo Él es DJ Eccentric Él es DJ Eccents ¡Gracias! 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 Esto es DJ Eccentric. Esto es DJ Eccentric. Desde Atizapán de Zaragoza. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está el saludo para toda la banda de La Cueva del Oso. De parte de su amigo, el DJ Yastro. Aquí ahora es el show de Megra. Este saludo desde Atizapán de Zaragoza. DJ Yastro. Iniciando labores. Esto es DJ Eccentric. La Cueva del Oso. ¡Súbele! ¡Gracias! 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 Esto es DJ Eccentric. Para todos ustedes. Desde La Cueva del Oso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.